buenas tardes aquí estoy un martes más para hacer el directo que nos toca de martes esto de las introducciones se me da fatal siempre intento hacer algo que no me trabe y siempre me trabo así que bueno buenas tardes y vamos a empezar con el directo hoy os quiero enseñar varios conjuntos para poner ahora de entretiempo sin complicaciones conjuntos para el día a día de mucho poner que podamos poner con zapato plano con playero en distintos tonos desde tonos básicos camel a colores donde esta vez quiero quiero poneros como protagonistas a los tonos azulones que sé que os gustan mucho y él y el rosa que ya sabéis que es un color súper de tendencia ahora también para para otoño con lo cual vamos a hacer unos cuantos conjuntos unos cuantos looks de otoño pues coloridos y sobre todo lo que os digo muy muy ponibles para no para ocasiones ni oficina looks de calle vamos a empezar con los tonos en beige beige y camel vamos a hacer combinaciones con un pantalón de pana que ya habéis visto en alguna en alguna ocasión es un pantalón si lo diré cro que llega por encima del tobillo ancho con bolso de plastón aquí con esta forma tan bonita y goma por detrás la cintura es en su sitio con lo cual el pantalón es muy cómodo y lleva un poquito de elástico lo que lo hace súper cómodo con playero para el entretiempo queda fenomenal le da un toque deportivo ideal al que le podemos añadir esta blusa en tono garbanzo os acordáis de aquella del verano que os enseñe también en tono garbanzo que llevaba unos bolsitos delante bueno pues esta es un tono muy parecido pero esta vez con manga larga aquí unas pinzitas un cruce y aquí un pliegue que hace que amplíe la zona de la tripa y no marque absolutamente nada hay que me estampo con el con el playero lo que os decía que este pliegue hace que la que la blusa no marque nada quede suelta y es una blusa que se puede llevar muy de vestir o que podemos llevar en plan totalmente informal con el pantalón y ponerle encima para estos primeros frescos un poncho en tonos camel y veis de manera a ver si lo podéis ver el conjunto a ver que se vean las mangas de la blusa el conjunto quedaría así si veis con playero queda ideal también le podéis poner un zapato mirad este zapato de mi mao que es de punta cuadrada 4 centímetros de tacón comodísimo super flexible y aquí con este con este bultito cómodo de gel para el metatarsiano aquí si queréis un conjunto para el día a día un poco más arreglado que no sea con el playero lo podéis poner con el zapato camel y queda un conjunto de otoño ideal muy chulo y sobre todo muy ponible yo os lo enseño así con esa pieza especial pero si tenéis un pantalón veis un pantalón camel así combinado con una blusa también le podéis sacar partido vamos a dar ideas de conjuntos para poner mucho os digo precios el pantalón 76,90 la blusa 64,90 y el poncho ideal 68 con lo cual hacéis con este tenéis una pieza monísima para todo el entretiempo porque es muy calentito muy suave y muy ligero ahora vamos a ir con otro conjunto voy a coger los zapatos para no estamparme al que le vamos a meter ya un poquito de color con un pantalón de cuadros que también va a poder quedar fenomenal con estos zapatos o con los playeros no sé para que los quite si los vuelvo a poner porque es que los conjuntos de calle quedan fenomenal con cualquiera de estos dos zapatos con el color topo de punta cuadrada si queremos ir un poquito más arregladas o con el playero para darle ya un aire totalmente sport este pantalón es de cintura en su sitio me refiero cintura alta botón unos cuadros en beige teja y granate sobre un fondo avellana y es de raya pero es de chura recta y bolsillo lateral queda espectacular no es elástico así que hay que medir aquí bien la talla para que el pantalón quede perfectamente ajustado queda fenomenal con un jersey suelto en tono granate que combine con uno de los cuadros a mí me gusta mucho así pero también se le puede poner teja se le puede poner crudo mirad mirad así con la blusa que os enseñaba antes pero también con jerseys finos para las que os gustan los jerseys eh varillados clásicos y de cuello Perkins que es el cuello semicisne que suelo gustar mucho y que es difícil de encontrar este jersey es perfecto es un varillado pequeñito pero muy abierto y mirad que cuello tan bonito tiene a ver si os lo puedo acercar de manera que veáis la onda que tiene y mirad el dibujo que hace la onda que son como hojitas entonces ese cuello queda muy pegadito aquí pero no sube para aquellas que os el cisne os agobia este jersey queda fenomenal es mucho más bajo pero muy recogido eh tallas lo he pedido desde la 46 para que el para que el canalé no se meta de manera que eh sería a partir de la 44 42 la talla para que os quede bien eh y el precio del pantal del jersey 43,90 el del pantalón 74,90 el conjunto que os planteaba de principio que era con este jersey para el otoño se puede combinar fenomenal con este chaquetón que ya os lo he enseñado en alguna otra ocasión la talla S ya no queda solo queda la mediana y la L y queda un conjunto para ir arreglada bien vestida todos los días pero de sport un dependiendo del trabajo de cada una o podéis ir perfectamente así vestidas sin necesidad de traje de chaqueta o o algo más formal pero también si le ponéis playero podéis ir perfectamente de la mañana a la tarde con este conjunto bien pues eh se seguimos y seguimos también con color vamos también a granates y berenjenas con y seguimos blusa 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 estampada en tonos morados rojos y beige eh tallas desde la M hasta la XXL y el precio de la blusa 44,90 es como si fuese de lanita es muy suave muy agradable de llevar y la la hechura es un poquito entallada eh hace un poquito de forma no es no es suelta queda un poco entalladita por eso me parece que es perfecta para combinarla con un pantalón ancho porque ya os decía que esta temporada viene tanto el pantalón recto viene el pantalón ancho viene el pantalón más ancho todavía pero también vienen los pitillos así que tenemos un montón de combinaciones para poner los pantalones que más nos gusten y con los que mejor nos encontremos y con alguno que nos apetezca tener así como especial un pantalón un poco diferente para salir un poco de la zona de confort que también hay que salir de vez en cuando de la zona de confort bien pues este es otro conjunto que para el día a día podemos llevar con zapato bajo o con playero y que puede quedar muy muy práctico porque el pantalón es elástico es de cintura en su sitio mirad bueno con cintura en su sitio me refiero a que no es bajo es alto lleva bolsillo y por detrás es liso y laso es bastante ancho y es un pantalón que tiene mucha caída así queda el conjunto también perfecto con este chaquetón os doy opciones para las prendas de arriba para poder combinarlas con varias prendas para hacer vosotras los conjuntos que más os gusten con el que penséis que os podéis encontrar más a gusto y daros ideas para combinar las prendas que aunque no hay que más que en que Gracias. 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 Y así vamos conformando más ideas y formas de combinar la ropa. Porque de lo que se trata es de que le saquemos partido y saquemos el jugo a la ropa durante toda la temporada. Bien. Ahora seguimos con un básico. El pantalón negro. Ese que nunca puede faltar en el armario y que tenemos cientos. Más pegado, más ancho, más grueso, más fino. Hoy os enseño uno gordito que va forrado hasta la mitad de la pierna, por encima de la rodilla, porque lleva un poquito de lana, entonces es un pantalón muy calentito, pero para que la lana no nos pique, el pantalón va forrado, con lo cual es más calentito todavía. Y toda la parte de atrás lleva elástico, con lo cual es un pantalón muy cómodo y que siempre nos va a ajustar muy bien en la zona del culete y de la espalda. Lleva bolsillos laterales y gancho con botón. ¿Veis? Bien, lo hay desde la talla S hasta la XXL y es de 74,90. Este básico lo he combinado con este jersey azulón, que no lo he puesto aquí, he puesto uno y tenía que haber puesto otro, que os lo saco ahora mismo. Perdón. Este jersey azulón, que es un jersey de varilla más ancha que el que os enseñé antes, es de cuello pico, pero no es un cuello pico profundo, es un cuello pico un poquito, con un poco de pico, no muy pronunciado, es un pico perfecto para el otoño. Lleva unos menguados en la parte delantera, ¿lo veis? Y por la parte de atrás es liso y lazo. La manga es pegadita, sin puño. Es un básico que sienta muy bien porque este canalé no se mete, es abierto y queda muy bien porque no marca. Entonces, sobre este conjunto, sobre este conjunto básico, en esos tonos voy a quitar esto de aquí para poder haceros y que veáis cómo queda. Ahora, en este conjunto que parece así muy sobrio, por el tono negro y el azulón, aunque el azulón es un color que favorece mucho, que da mucha luminosidad al rostro, sobre todo si sois de piel clarita y ojo claro, este tono favorece un montón. A este conjunto que así de mano se ve un poco oscuro, le añadimos este chaquetón estilo chanel con un colorido totalmente de tendencia y hacemos un conjunto que se puede llevar todos los días tranquilamente, un conjunto de entretiempo, sobre una base de color muy sobria, le ponemos el punto de luz cromático con el chaquetón. El cuello es de cuello camisero, es cerrado hasta arriba y el cuellito. Lleva los botones y los tonos, como veis, os describo. Lleva fucsia, lleva morado, negro, amarillo, naranja, un verde botella, de manera que hay aquí un montón de colores que da una luz impresionante al conjunto. Yo lo puse con el tono azulón, pero es que si metéis, por ejemplo, el fucsia que yo llevo ahora mismo puesto, si lo metéis así debajo, para las que os gustan estos colores, queda también un conjunto súper alegre, con prendas que podemos poner todos los días. Un jersey suelto, fácil y cómodo, con un chaquetón de paño que sienta espectacularmente bien, porque lleva una confección estupenda. Os digo, el precio del chaquetón es de 147. Es de Ragusa, una firma de Madrid que lleva desde 1985 haciendo colecciones para mujer. Y las tallas, ahora mismo ya me queda a partir de la 46, pero se pueden pedir si necesitáis otras tallas. Trabajan fenomenalmente bien las tallas más altas. Quedan estupendamente bien hechos los chaquetones de hombro y muy bien asentadas la espalda y los delanteros. Bien, este pantalón, en conjuntos para el día sobre negro, podemos meterle muchas cosas. Os enseñaba este fucsia que tiene una hechura así un poco más novedosa. El de Canalé, que es más sencillo, más básico, este jersey. Y para los clientes... Gracias. 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 Y para los que os gustan los jerseys de cuello redondo, así como un poco diferentes, en grosores finitos, jerseys que no tengan complicaciones, este es un jersey con la hechura de siempre. Muy fácil de poner, que puede ir con vaqueros, puede ir con un jersey negro, puede ir con un jersey... Perdón, con un jersey negro no, con un pantalón negro. Puede ir con un pantalón también en crudo. Podéis combinarlo de muchas maneras, pero es el típico jersey básico de cuello redondo, todo en un grosor muy finito, cuello redondo, con esto blanco aquí que favorece, no es como llevar el negro a la cara a las que no os gusta el negro. Y una hechura sin complicaciones, recto y con la manga, eso sí, con este detalle tan simpático que lleva un puño de cada color, mirad. Y la manga también, una de cada color, coordinado con los cuadrados. Son jerseys, que cuando los ves así, te chocan un poco. Pero luego puestos favorecen un montón este tipo de cuadros. Os lo digo por experiencia, porque siempre que pido jerseys así, todo el mundo se queda un poco como diciendo, qué jersey más extraño, no sé si me gusta o no me gusta, no, casi que no me gusta. Y luego cuando lo ponéis, veis que queda muy favorecedor. Bien, este lo tenéis desde la 42, creo que hasta la 50 o 52. Y el precio son 52,90. Y para las que os gustan los jerseys clásicos, claritos, y también muy finitos, este es muy chulo. Sin complicaciones, lleva por aquí como una especie de rayos de sol, así como con un poco de brilli. Y es un jersey en crudo, que te puede sacar de mil apuros, porque lo podéis combinar con todo. Con el pantalón negro, con este de muchos colorines que llevo yo ahora. Con este de cuadros, con el, con el, y se hizo la luz. Con este berenjena, un jersey que podéis tener aquí de fondo de armario, también de los finitos, muy cómodo y muy amoroso de llevar. Ahora, el precio, 42 euros. Y la talla, de la 42 a la 50. Antes, os enseñaba el, el jersey de cuello Perkins, este, que no me acuerdo en qué color os lo enseñé. Ahora mismo se me ha olvidado, no sé si os lo enseñé en este color, o en el azulón. Pero son los dos colores que tengo, así que ahora os enseño los dos, porque no sé cuál enseñé antes. El del cuello pegadito, ¿eh? Y el, y las onditas que hace en el cuello, que una vez puesto, queda muy bonito. En, mañana cuando suba el vídeo a YouTube, haré cortes para, para poneros las prendas, y que veáis, eh, cómo quedan. Eh, bien. Ahora, estos, estos conjuntos, que os combinaba así, la prenda, me faltaba por enseñaros, la prenda para ponerle encima. que era, este chaquetón, que es muy ligero, y, de pelito, que hace muy bien, aunque abriga, hace también muy bien, oh, luego que se me cayó la chapa, que hace muy bien el entretiempo. ¿Eh? Y estas son, las prendas, que os pueden sacar muy bien, de los apuros, de los días de entretiempo, para vestir día a día, vestir bien, sin complicaciones, y con prendas, muy, de todos los días. Luego ya veremos más, prendas más especiales, jerseys más diferentes, y, por último, quería enseñaros, el conjunto que llevo, que también es un conjunto, que vamos a poder poner, yo lo he puesto hoy, con unas princesitas, plateadas, os las enseño, de cerca, son de piel, también tienen aquí, el, el gel, para la protección, del metatarsiano, creo que es, del metatarso, del metatarso, eh, la punta es cuadrada, con lo cual son muy cómodas, porque no te, no te espachurra, ahí delante los, los dedos, y son muy, muy, flexibles, un tacón, perfecto, para llevar, un pelín de altura, no ir tan, tan plana, y, el color plata, que viene muchísimo, que ya os enseñaré, cuando me lleguen, unos botines ideales, también con un tacón, de cuatro centímetros, que he pedido, que los hay, en un plata, precioso, porque, viene mucho, el brillo, vienen, los pantalones plata, dorados, yo la verdad, es que no me he atrevido, a tanto, pero sí, a meter, detalles, plata, dorados, cobrizos, en las parcas, mucho brillo, y mucho, eso, mucho brilli, brilli, mucho dorado, las parcas, que os enseñaré, en el próximo directo, pero no me quiero liar con eso, os voy a enseñar, el conjunto que llevo, que es un pantalón, de punto, que como veis, cede, montonazo, cede muchísimo, es muy cómodo, es de un punto, muy cálido, y es un pantalón, que va a quedar, muy bien, a quien tenga cadera, porque, estira, mucho, sin marcar, porque tiene mucho peso, y cae, es un pantalón, muy divertido, por los tonos, que se puede combinar, muy bien, con fucsia, con morado, con naranja, con negro, y con este jersey, que os enseñaba antes, que resulta que, lo que os decía antes, cuando venís a la tienda, y empezamos a probar, y mirar lo que os gusta, lo que os puede quedar bien, pues, siempre salen ideas, y hoy, nos salió una, probando este jersey, no me acuerdo si hoy, o ayer, con una de vosotras, resulta, que vino la clienta, le encantaba el jersey, pero decía, uy, es que la manga me queda larga, y hizo así, como llevo yo, los 20 minutos, que llevamos aquí, hablando, lo doblamos, y vimos que el jersey, quedaba ideal, haciendo como una cartera, en las mangas, poniéndolo tres cuartos, bueno, quedaba, que a mí me gustó mucho, de hecho, como, como os fijáis, si os fijasteis, llevo todo el, todo el rato, con el, con el jersey así, bien, pues, os quería enseñar, este pantalón, que yo lo combiné, con las princesitas platas, para darle, el, el toque, así como, super actual, en bajito, para ir cómodas, porque hoy, lo que se trataba, era de hacer conjuntos, para el día a día, de otoño, por eso, las prendas de arriba, son, el, el poncho este, que os enseñaba, el chaquetón, el otro chaquetón, más largo, y por último, este, lo pondría, con la chaqueta, fucsia, de punto, para los primeros fríos, de la mañana, y, nada más, por hoy ya, no os cuento nada más, ya os metí ahí, el gusanillo, de las, parcas, que os, enseñaré, en el próximo vídeo, ya sé que es un poco pronto, que todavía no hace mucho frío, pero hay que empezar, a ir viendo, las parcas, que nos van a quitar, el frío, este invierno, entonces, empezaremos quizá, por las más, cortitas, o bueno, me lanzaré ya, y os las enseñaré, todas, porque no creo, que me pueda resistir, a no enseñaroslas todas, porque hay preciosidades, bueno, nada más, no me enrollo más, simplemente deciros, que si queréis, más información, podéis mirar, en la página web, en www.lauramoda.es, o bien, llamándome al teléfono fijo, de la tienda, 984-192-108, o al móvil, o mandándome un whatsapp, al 661-861-871, o a través del correo electrónico, como prefiráis, que es, contactamos, arroba, lauramoda.es, y por hoy, ya no os cuento más, hasta el próximo martes, que espero veros otra vez, ahí, muchísimas gracias, hasta luego, ladies. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!